Música Les damos las gracias En este encuentro De los hermanos caminantes Con los hermanos milicileteros Que ambos andamos en el mismo camino Y ambos queremos que no existan Ningún tipo de fronteras que nos pidan transitar A los dos A nosotros nos une la movilidad humana Esa capacidad De trasladarnos Sin que no presente ningún peligro Para nosotros el peligro latente Pues es lo que se trata de los derechos humanos Y también esta lucha por nuestros derechos humanos A transitar Y le damos las gracias Que nos hemos coincidido En esta lucha y en este camino Música Música Y se ha utilizado a veces también Cuando hay más de 40 personas Porque la capacidad es de 40 camas 20 hombres, 20 mujeres Este, se ha utilizado también Este espacio para hacer tendidos Y este, y dormir acá también Allá está bien cocinando Eh, los muchachos nos ayudan A hacer el aseo A hacer comida Este, al hacer el aseo Después de, después de, de, de cenar Lavar los platos Generalmente se apuntan por acá Este, bueno, ahorita está un poco, un poco tapizado Cuando hay poquitos Como ahorita que son alrededor de 10 De 10 personas Este, se distribuyen las tareas Generalmente terminando de comer Ya saben ellos Quien lava los platos Quien lava los baños Quien limpia, limpia los dormitorios Depende de las temporadas Depende de si el marco sea en la frontera Depende, este, de si hay algún problema de inseguridad Ya sea en Tamaulipas, en Coahuila o acá Eh, ahorita han venido realmente Ha bajado mucho el flujo Alrededor de 10, 15 A lo mucho en los últimos dos meses Este, pero si, si, si hay meses En donde llegan alrededor de 40, 50 Lo máximo han sido 65, 65, 63 Si, en su mayoría digamos un 95, 96% Los demás son mexicanos Y centroamericanos, este La mayoría son hondureños Después salvadoreños Guatemaltecos Y nicaragüenses Vienen, vienen muy pocos Esta es la dormitoria de los muchachos Saben que hay que ahorrar Energía Este, son 20 camas Pueden pasar Ahorita no hay nadie Eh, tienen sus lockers Ya ellos traen su, este Candado para cerrar Si así lo quieren Tienen muy pocas mujeres Este, yo creo que Un 85, 90% son varones Pues llegan con la ropa en mal estado Llegan zapatos, este Vaya zapatos abiertos Sin calcetines Y más Entonces llegan Y básicamente lo primero Es a parte de De darles el alojamiento Es darles, darles ropa Lo que necesiten de ropa ¿Qué, de qué forma La gente que pues Desea apoyar a Casa Casa del Migrante Casa Nicolás Podrían O sea, ¿qué es lo que se puede Dar o de qué forma Se puede apoyar A una casa del migrante? Bueno, este Lo que son donativos En especie Eh, desde comida Ropa, ahorita ya hay mucho De hecho, últimamente hemos recibido Bastantes, bastantes donativos De ropa Pero por la época Cobertores Calcetines Eso siempre va a ser Va a ser muy importante Porque lo más Que traen lastimados Siempre son los pies Entonces necesitan Buenos calcetines Calcetines nuevos Para poder seguir Este Utens Eh Artículos de higiene personal Champú, jabón Cepillos de dientes Pasta Este Materiales de curación Para la piel Que es también Lo principal Que Lo que más sufren Cuando vienen acá Vienen con la piel Rasgada Irritada Este Material para curación Eh Y pues la El interés De De informarse Al mismo tiempo Sobre Sobre La cuestión Migratoria Conocer al migrante Acercarte Hablar Platicar con él Tienen historias Muy Muy interesantes Entender que El 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 migrante Es una persona Como cualquiera Solamente que las condiciones En donde él reside O en donde De donde él es No son propicias Para desarrollar Todas las capacidades Que puede hacer Que puede tener un ser humano Y por eso deciden Moverse Y salir A Luis De donde De que país Eres Nicaragüense Cuentos Llevas mucho Aquí en México En México Llevo Dos semanas Y medio En todo el país Dos Casi tres semanas Entonces Te viajamos En tren En tren Y en carretera Y Cómo Viste con Casa Nicolás Me recomendó La Casa Albergue De Saltillo Coahuila Y De qué forma Ha sentido Que la existencia En un lugar Como usted Te puede apoyar Pues más que nada Para nosotros Agradecemos En todo esto La existencia De los albergues Porque es increíble A nosotros Nos respalda En cuestión Porque a veces Nosotros venimos Cansados A veces En días Sin haciarnos O la forma De mal comer Y No hay lugar Donde reposar Y gracias A estas Casas Nosotros podemos Descansar Haciarnos Y comer Comer algo Estás pensando Tu viaje Terminaría En Estados Unidos Sí Y ya has intentado Ir allá Ya has cruzado Ya he estado Ya he estado Voy de regreso Ok Tienes tu familia En Nicaragua Toda mi familia Desde el Yo tenía De siete años Todos migraron Para Costa Rica Por la problemática Política Que existe en Nicaragua Todos están En Costa Rica Y cuando emprendes Tu viaje De nuevo Nada más Voy a estar Dos días En esta casa Y voy a poder Proseguir Ok Entonces muchas gracias Gracias Nuestros compañeros De acá De Honduras De Guatemala Les quieren Les quieren dar Un mensaje De despedida Y de antemano Les quiero Queremos dar las gracias Por la visita Y por la convivencia Que nos han brindado El día de ahora Este Y Es que les puedo decir Yo les agradezco No solamente a ustedes Sino a todas las Personas mexicanas Que en ese Transcurso De nuestro camino En el tren Pues La mayoría De todas las personas Nos han brindado La mano Nos han ayudado Con lo que han podido Ropa Calzado Comida Primeramente Que todo Que mucha gente Se ha quitado De su boca Un taco Para darnos A nosotros Realmente Estamos Al menos Por mi parte Yo estoy muy agradecido Con toda la gente mexicana Uno siempre tiene Problemitas En el camino Que tal vez Viene Aguantando frío Viene Aguantando lluvia Sol Porque viene Uno viene Venimos En la En la famosa bestia Que le decimos Nosotros El tren Y Pues ahí venimos Y No tenemos Otros medios Y Gracias a Dios Pues Somos muchos Los hondureños Que Que transitamos Este camino La mayoría Son hondureños Y Gracias a Dios Pues Todos ustedes En el camino Hay bastante gente Tirando los bolsas De pan Con agua En el tren Y Y no los dejan Aguantar hambre Pues No los dejan Aguantar frío Como dice el compañero Y Gracias a Dios Y nuevamente Gracias por la visita Y Pues Ojalá que no sea La primera Ni la última Que nos visiten Si no estamos ya Nosotros Pues van a estar Otros compañeros En esta casa Gracias a Dios Que Ha puesto linda Esta gente linda Que Nos da Al ojo Nos da Bueno Histuario Y todo Pues Gracias a Dios Ya son vivos Pocas palabras Gracias A todas las casas De Migrantes Que nos apoyan Siempre Que Cada vez Estando En nuestro país Siempre ya Venimos pensando En las casas Que Están Desde al principio Hasta el final De México En México Hay gente muy mala Pero La mayoría Del pueblo mexicano Es de buen corazón Y por unos pocos Se está Se está corrompiendo Lo hermoso Que es México Y La del gobierno Va a tener que hacer algo Para que la gente honesta Pueda vivir bien Y Muchas gracias Y Anden con Dios Para que Dios los bendiga Gracias Y Y C CC por Antarctica Films Argentina